En general el primer tiempo desde mi punto de vista no jugamos bien, jugamos un partido medio raro, en el segundo tiempo tenemos el control casi total del juego, generamos muchas opciones de gol, como regularmente se dice, si nosotros seguíamos jugando en este momento capaz que no marcamos un gol, hemos generado mucho en el segundo tiempo, lamentablemente ni siquiera un gol hemos podido completar, el rendimiento ha sido mejor el segundo tiempo, el primer tiempo no, y creo que eso es lo rescatable, lo que se hizo en el segundo tiempo, pero no alcanzó, y ahora habíamos perdido un compromiso que nosotros teníamos en mente, por lo menos empatar, obviamente ganar la pierna. Y no solamente está pasando en este partido, ya en el partido con mi hermano, tuvimos nosotros por lo menos 10 opciones de gol, y no hemos podido completar. Hoy en día el balón ha pasado entre medio del acto por lo menos tres veces, y no hemos podido completar, lamentablemente está faltando la definición. Tendré un poco más de, no sé si suerte, pero tendré un poco más finos a la hora de definir, y creo que eso nos pasa partida porque no hemos completado siquiera un gol. Obviamente que se trabaja definiciones, y se hace trabajos un poco analíticos, digamos, en casi, que el jugador debe definir permanentemente, digamos, no reacciones repetidas.